Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar La señora Lili Tellez, Cuadrin, pero también seguro la señora Margarita Zavala Hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Lore de Mola, Carmen Aristegui El presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno Hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya Claudio, Sociedad Civil En fin, ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña Lo que está haciendo Cuadrin y la señora Lili Tellez, pues ya es porque se necesita tiempo Y van a salir otros Ayer o antier vi a un senador, Cepeda ¿Sí? Es senador o diputado? Senador, y eso está muy bien, adelante Pero bueno, todo por la vía pacífica, por la vía electoral